Hola, ¿cómo estáis? Hoy queremos hablaros de la última novela de Fernanda Melchor, Paradise. Fernanda Melchor es una autora mexicana que lo ha vetado mucho con su novela Temporada de Huracanes, todo el mundo habla de ella, ¿no? Y en esta nueva novela, Paradise, escrita en 2021, bueno, pues queremos que lo hace muy bien desde su primera página. ¿Y no vas a decir que vamos a analizar la primera página? No. Bienvenidos a Cómete la sopa, Kafka. Paradise es una novela sobre la violencia, la violencia de clase, la violencia de género, la violencia sobre los cuerpos, la violencia con la que fantasean dos chavales, Franco y Polo, en el embarcadero de un complejo residencial de lujo. No sé si te va a ser fácil enganchar. Polo es el jardinero del complejo y Franco es un chaval obeso que está obsesionado con tener sexo con una de sus vecinas. Todas esas noches que pasan en el embarcadero juntos y todos esos fantaseos sobre violencia les llevan a planear algo... Y medio ejecutar algo un poco trágico, ¿no? Que no vamos a desvelar para no estropearos el final de la novela que hemos leído. Claro, es muy buena. Es muy buena. Vamos con la primera página de la novela Paradise de Fernando Melchor. Todo fue culpa del gordo, eso iba a decirles. Todo fue culpa de Franco Andrade y su obsesión con la señora Mariana. Polo no hizo nada más que obedecerlo, seguir las órdenes que le dictaba. Estaba completamente loco por aquella mujer. A Polo le costaba que hacía semanas que el vato ya no hablaba de otra cosa que no fuera cojérsela, hacerla suya a como diera lugar. La misma cantinela de siempre, como disco rayado, con la mirada perdida y los ojos colorados por el alcohol y los dedos pringados de queso en polvo que el muy cerdo no se limpiaba a lametones hasta no haberse terminado entera la bolsa de frituras tamaño familiar. Me la voy a chingar así, balbuceaba, después de pararse a trompicones en la orilla del muelle. Me la voy a coger así y luego voy a ponerla de cuatro y me la voy a chingar asá. Y se limpiaba las babas con el dorso de la mano y sonreía de oreja a oreja con esos dientes grandotes que tenía, blancos y derechitos como anuncio de pasta dental. ¡Ay, que me ahogo! ¿Qué tal cómo suena esta primera página de Paradise, de Fernanda Melchor? A nosotros la verdad es que nos cogió por las solapas y los metió dentro de la novela y ya no nos sacó hasta la página ciento... No. Empezamos con la primera frase Todo fue culpa del gordo. Eso iba a decirles. Si os fijáis, la novela empieza por el final, ese todo fue culpa del gordo es todo eso que va a pasar a continuación. Ya ha pasado. Es decir, el narrador, que es un narrador en tercera persona pegado a Apolo, al protagonista, nos está contando la historia una vez sucedida. Nada más haber sucedido. Y eso veréis que es importante en el discurso y en la voz del narrador. Ese todo, todo fue culpa del gordo, es un indicio de lo que va a venir a continuación. Por otro lado, en esa primera frase se dice todo fue culpa del gordo. Eso iba a decirles. Decirles a quién, ¿no? A quién se está dirigiendo. Puede ser que fuera a las personas que le van a atrapar después de que vaya a pasar de ese todo. Puede ser que ese iba a decirles, es a nosotros, lectores, que nos trata de usted. No lo sabemos. Desde luego es alguien que de algún modo se está confesando, de algún modo se está disculpando, porque hay algo de culpa en esta voz, y de algún modo necesita decirnos eso que ha sucedido, porque necesita como quitarse la culpa, como sentirse como víctima de eso que está pasando, y no ser el culpable, sino más bien al que le han sucedido las cosas, ¿no? Y todo eso, además, sirve de indicio de que va a pasar algo gordo y te captura para que sigas leyendo. Hay más marcas en esa primera página que uno dice, ostras, ha tenido que pasar algo bastante importante, ¿no? Lo tienes pequeñito, ¿eh? Sí, de verdad. Pequeñito, pequeñito. La sintaxis de esta primera frase, pero luego a continuación, esos párrafos que hemos leído, se ve que es una sintaxis poco clara, es una sintaxis bastante desordenada, de algún modo un poco incorrecta, coloquial, ¿no? Incorrecta en el sentido pureta literario, pero que funciona estupendamente bien en la voz de ese narrador. Fijaos cualquier frase, ¿no? El vato ya no hablaba de otra cosa que no fuera cojérsela, hacerla suya a como diera lugar, ¿no? Es casi como si estuviéramos con esa voz pegada a Apolo y que nos va a contar una historia seguramente muy buena. Está muy seria. Bueno, es que no has dicho que la sintaxis es como... O sea, que es enrevesada, pero ¿para qué es? Bueno, esa sintaxis un poco enrevesada y esa sintaxis coloquial, que funciona también en el texto de Paradise, opera también en los diálogos que aparecen en la primera página, que además es que están hechos de una manera maravillosa. O sea, Fernanda Melchor tiene un manejo increíble. Los mete como en el medio, ¿no? No están hechos con el guión de diálogo normal, diálogo directo, sino están como metidos en el medio del texto. Sí. O sea, primero tenemos los diálogos en directo normales. Por ejemplo, me la voy a chingar así, balbuceaba después de pararse a trompicones en la orilla del muelle. Eso es un diálogo en directo que normalmente metemos con guión, pero en este caso está como metido dentro del texto. Pero no es solo que haya diálogos en directo, sino que el narrador pegado a Apolo, un narrador en tercera persona pegado a Apolo, con el punto de vista de Apolo, a pesar de mantener todo el rato el punto de vista de Apolo, consigue hablar como hablan el resto de personajes de la historia y a través de esas voces de los otros personajes escuchamos todas las violencias que recibe Apolo y que reciben también Franco. En la segunda página, enseguida, se ve esto de una manera maravillosa. Especialmente de los abuelos de Franco, a quienes según él, según Franco, les daría una embolia si llegaban a cachar al niño consumiendo bebidas alcohólicas y fumando cigarros. Y sabía Dios que otras porquerías. Y lo peor de todo, en compañía de un miembro del servicio, como decía el imbécil de Urquiza. Es que es muy bueno, porque no es que el narrador deje de estar pegado a Apolo y se pegue a Franco o a los abuelos. No, no. Es que Apolo escucha hablar a Franco, que escucha hablar a los abuelos y a partir de todas esas recepciones de los discursos de ellos, recogemos, como tú dices, las violencias de cada uno de ellos. Es como que se apropia de los discursos, de algún modo, ¿no? Eso es. Si os fijáis, la que ha montado aquí es buenísimo, ¿no? Porque es Polo escuchando a Franco hablar de sus abuelos. Pero no escuchamos solo a Franco hablar de los abuelos, sino que escuchamos a los abuelos cuando dice sabría Dios que otras porquerías y lo peor de todo, en compañía de un miembro del servicio. Diva nos muestra esa violencia de clase. Y además esto, que está dicho por los abuelos y luego por Franco y escuchado por Polo, lo engancha Melchor diciendo que es lo que decía también el imbécil de Urquiza. Es un poco tabalengoso. Es muy bueno también en esta primera página ya cómo Fernanda Melchor es capaz de unir lo niño, porque al fin y al cabo tanto Franco como Polo son casi niños, aunque se hagan los machotes, y eso se ve muy bien en el campo semántico, ¿no? La bolsa de fritura, los dedos pringosos, incluso cómo llaman a esa mujer de la que está obsesionado Franco, ¿no? La señora Marían. Cómo une, cómo decimos esto, lo niño que tienen esos personajes con la violencia, ¿no? Cuando dicen eso de ponerla cuatro patas o me la chingaría, no sé, esas cosas ahí tan violenta, ¿no? Es como que al unir esas dos cosas, lo niño y la violencia, es como si esta violencia quedara ridiculizada, quedara disminuida de algún modo. Es algo así como que el personaje de Franco, pero le pasa igual a Polo, no fuera un hombre ejerciendo sus privilegios de hombre de me voy a tirar a esta, ¿no? Sino es más bien como un niño queriendo hacer de hombre, como un niño que quiere, pero no puede tener los privilegios de hombre. Y quizá por ahí viene toda la tragedia de la historia. Ejercer la violencia de hombre. Efectivamente. Sí, y esa... Digamos que ese situar a los personajes un poco por debajo nos ayuda a empatizar con ellos, yo creo. A pesar de las burradas que dicen y hacen. Es que hasta el narrador se ríe un poco de ellos. Hay una frase en que dice, hablando de Franco, dice su cuerpo gelatinoso se estremecía en una burda pantomima del coito. Es como que... Sí, está ridiculizando ese deseo de Franco. Ese deseo, esa fantasía, esa tontería. Lo que hemos dicho de... Es que es... Es así. Otra manera de caracterizar al personaje de Franco es a través del obsesionado que está con tener sexo con esa vecina. Con la señora Marian. Sí, y el texto no solo nos dice Franco está obsesionado con... Sino que hace esa obsesión a través de la repetición en el texto. Lo dice de 50.000 maneras. Su obsesión con la señora Marian. Estaba completamente loco por aquella mujer. Ya no hablaba de otra cosa que no fuera a cojérsela. Hacer la suya, como diera lugar. La misma cantaleta de siempre. Me la voy a chingar. Me la voy a coger así. Yo no he dicho cantaleta, ¿no? ¿Qué he dicho yo? Continuamente. Está haciendo obsesión. Caracteriza a Franco no solo como niño deseoso de ser hombre, sino también como alguien muy obsesionado con eso. Y que vuelve obsesivo el texto mismo, ¿no? Claro. Voy ahora. Venga. Hablando de la forma de esto que está hablando Emilia, el texto desde su primera página nos presenta un discurso, ese discurso pegado a Polo, desordenado, atropellado, un poco desconcertado, que es un poco como la situación que tiene Polo una vez ha sucedido todo. Una situación y un personaje de Polo que ha sido violentado durante toda la historia, esto hay que leer la historia entera para saberlo, que ha sido violentado por todos los personajes, desde el propio jefe de Polo, ¿no? Ese que le dice que tiene que limpiar el jardín y todas las historias, hasta su madre, que le obliga a hacer ciertas cosas, ¿no? Hasta ese hermano. Creo que no era su hermano. Todas esas violencias ejercen sobre Polo una especie como de desorden que lo que hace es como desubicarlo, como descontactarlo. Y eso se ve en el discurso, que también queda como desordenado, desestructurado, ¿no? Se ve muy bien, por ejemplo, la estructura del texto, que no sigue la forma canónica aristotélica de planteamiento no de desenlaces, sino que empieza, como sabéis, por el final y luego nos va contando una parte, se va al presente, otra vez al pasado, nos cuesta la historia de su hermana, ¿esa sí que es la hermana? La hermanastra. Es que es muy corto. Un poco de calor, ¿o qué? Es decir, va como tomando de aquí, de allá, en un texto, eso, que se va atropellando para disculparse y para decir, yo no tengo la culpa de lo que pasó. Se ve también en las frases largas, alambicadas, que maneja estupendamente bien Fernanda Belchor, que no es fácil, ¿eh? No, no. Y que además, fijaos en esta primera página, qué bien lo hace, ¿no? Empieza por una frase muy cortita, esa que os hemos leído, todo fue culpa del gordo, eso iba a decirles. A continuación vienen dos frases más que son un poquito más largas y nos van alargando. La primera, una repetición, por si no nos ha quedado claro, todo fue culpa de Franco Andrade y su obsesión con la señora Mariel. Luego, otra frase un poco como de transición y ya a partir de ahí, y es la quinta frase, viene un chorreo de frase que, de nuevo, nos hace esa cosa coloquial y a la vez desordenada y a la vez voy pensando según te voy contando porque no me ha armado un discurso que me pueda justificar. Claro, es que ese discurso desordenado y esa sintaxis desordenada están al servicio de la historia. Están ahí porque están contando al personaje que lo cuenta. Efectivamente, aunque sea una tercera persona, pero está tan pegado que casi se nota como ese nerviosismo, esa dificultad que tiene Polo para manejarse. Es que es un niño en realidad, ¿no? Ahí ya. Ya está. Es una muy buena primera página. Es una muy buena novela, tercera novela de Fernanda Melchor, ¿no? Sí. Y os dejamos por aquí una entrevista que le ha hecho Jan del canal Trotalibros que merece mucho la pena. Además, ahí Fernanda Melchor habla de por qué utiliza esta tercera persona, de qué está buscando. Y si queréis ver alguna otra primera página de las que hemos hecho en el canal, podéis pulsar por aquí. Hola. Vale. Vale. Vale.